La persistente lluvia ha embarrado el campo. Hola a todos los amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reylo. Como es habitual, hoy nos acompaña Javier Fernández. Buenas tardes, gracias por estar. Tenemos un partido de exhibición. Serán hoy los contrincantes. Ambos equipos ocupan sus posiciones y suena el silbato inicial. Es un artista con el galón en el pie. Es una buena ocasión. Ahí va, al fútbol. Bueno, en medio. Prueba que tarde que hay. El portero no pide esto. Gassi. Gassi. ¡Tuya mía! ¡Mía tuya! ¡La manda al palo largo! ¡Ha centrado! ¡La jugada lleva peligro! ¡Y despeje más oportuno! ¡Aquí hay peligro! ¡Consigue contra! ¡Esta es su oportunidad! ¡Falta, falta! ¡Eso es falta! ¡Bonito paso! ¡Y chuta! ¡Gol! ¡Un gol milagroso! ¡Bien! ¡Volvámoslo a ver de nuevo! 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 Puedo chitarlo de ahí. Cabezazo. Tiene espacio arriba. No logra conectar. Deben tener más cuidado. Muy bien, presionando. Es un centro peligroso. El primer tiempo acaba en este momento. Hagamos un resumen de la primera parte. El resultado es 1-0. Bien, Javier. ¿Qué te parece el partido hasta este momento? Creo que no están creando muchas oportunidades. Pues, muchas gracias por tu opinión. Veamos qué nos depara el segundo tiempo. Y empieza el segundo tiempo. Ya se queda el balón. Han pasado ya cinco minutos. Señala la falta. Chata de banda. Chuta hacia arriba. Y chuta. Este balón merecía haber sido gol. Una falta clara. El suplente ya está calentando. Ya está calentando. Chata de banda. Ha habido una sustitución. Este peligroso. Palón al segundo palo. Dispara. Dios, qué corto. Busca un espacio para sacar. Entra el alto. Gracias. Buen corte Tienen que cerrar más los espacios La zona en medio Se acabó el partido Ha flirteado con el desastre Pero ha conseguido imponerse por la misma Bien Javier, ¿qué opinión te ha merecido el partido? Un partido excelente Que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado Sí, estoy de acuerdo Gracias por tus opiniones Ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes Les saluda Guillermo Reiler Hoy ha estado con nosotros Javier Fernández Gracias Javier Muchas gracias Saludos a todos los aficionados Hasta pronto Adiós a todos los aficionados Gracias por ver el video Adiós a todos los aficionados